Visteando con unos compas Hasta veo otro botecito Porque te quiero olvidar Este roto sentimiento Hace rato no lo siento Y cada vez me hace más mal Va a curarme las heridas Catarina con saliva Así no siento nada Para no llorar Me pongo a festear Ya van tres botellas Y aún quiero más Para no pensarte Tengo que empearme Pues mi corazón Ya no puede más No sé qué estarás pensando Si me estarás extrañando Ni de mí Te hace acordar Por mi parte ando pisteando Con mujeres platicando Pero ni así se me da La gente me ha preguntado La gente me ha preguntado Sobre ti ¿Qué ha pasado? Y no les quiero contestar Para no llorar Me pongo a festear Ya van tres botellas Ya van tres botellas Y aún quiero más Para no pensarte Tengo que cuidarme Pues mi corazón Ya no puede más Música